Estamos en la vereda Llano Blanco y estamos en la finca La Vega. Donde aproximadamente yo siembro aquí unas 3.000, 4.000 truchas, tanto para venta como el consumo humano también. La trucha se produce en una forma en que yo traigo los alevinos, los compro, tengo unos pozos especiales para sacarlas hasta cuando lleguen a 10 centímetros. De ahí los paso nuevamente a otro pozo que es circular, donde ya están aproximadamente dos meses ahí. Después los paso a los estanques grandes, donde ya se les echa ceba y salen para sacrificio ya. Para mí, la Agencia de Tierras es una entidad donde le ha ayudado a muchos campesinos y yo hoy en día agradezco a esas personas que me han ayudado totalmente. Es importante tener la tierra porque a nosotros como campesinos nos gusta sembrar, así como lo estoy haciendo yo acá. Yo soy campesino, toda la vida he sido de aquí en Villa de Leyva. Yo digo que la paz total para mí es el campo. Uno está tranquilo, está con su familia y no hay problema. Yo a Villa de Leyva lo veo como uno de los principales zonas de paz.